El gerente de la Junta de Riego de Chincha, Ingeniero Elías Magallanes Carrillo, explicó que los costos por derecho de riego se dan de acuerdo a la cantidad de hectáreas que poseen los agricultores de cada comisión de regantes. Estas declaraciones las realizó luego de escuchar la denuncia de los agricultores en la Junta de Usuarios. Tiene una resolución administrativa, es un servicio. ¿Pero aducen que había conversado ya con usted anteriormente? No, es falso. ¿Por qué se le vienen emitiendo algunos papeles simples, con un sello simple en cuanto a la información de la ley? No, son papeles. Todos esos residuos están normados por ley. ¿Por qué no tienen un número de rujas, menos los residuos que le otorgan a los agricultores? Porque hay un modelo, la ley establece un modelo, y ese modelo es tal y conforme que se hace. ¿Eso está normado por la SUNAR? No, la SUNAR, en el caso de nosotros no. Hay que... Lo que nos supervisa a nosotros es la Autoridad Nacional del Agua, ellos son puntos altos, ¿no? ¿Ah? Son puntos altos. Claro, sí, sí. ¿Y solamente hay un simple documento, un simple papel sellado con nombre de reciclado? Claro, pues no es un papel que... ¿Dice que el agua de chucha es la más cara que están cobrando? No, por ejemplo, si tú lo comparas con ICA, que es más deficitario, casi nosotros estamos en el 50%. ¿Pero no se le da un pago único en el dinero? Si es que no hay, no se puede dar. ¿De dónde se le va a dar? ¿No se puede comprar el agua potable? No, 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 porque se cobra el agua que se consume. Ingeniero, ¿cuál es el pago único que se hace? ¿Cómo el pago? El pago único que sustentan los agricultores. ¿Y un pago único se hace sobre el agua? No, no, es el recibo único, dirá. En el recibo único, cada vez que se establece, hay toda una jerarquía de pago. Por ejemplo, la estructura mayor, la estructura menor, la restribución económica, el panón de agua, hay una serie de rubros que se traen. Si es que no hay agua, ¿entonces por qué se le vende aparte horas de agua a los agricultores? No, a nadie se le vende. Esto es como la tarifa de agua poblacional. Solito. Si es que hay agua, si es que hay agua, se entrega. Si es que no hay que vamos a vender, no hay. ¿En este caso están mortificados los agricultores porque no están viendo el apoyo por parte de la Junta de Usuarios? Mira, yo creo que no, porque nosotros tenemos alrededor de 10.000 usuarios, ¿no? Y siempre va a haber descontento, pues de 5, 6 o 10, pero ese porcentaje no llega ni al 1%, entonces quiere decir que la mayoría está. Algunos aducen que el presidente de la municipal del cauce no paga su recibo, pues sin embargo le llega agua. No, pues es falso. ¿Sabes por qué te digo? Porque son patrimonios que transmitimos por parte de los mismos agricultores. Para ser dirigente tiene que estar al día, si no no es un dirigente. Entonces es una ley. ¿Cuando ellos pagan por hora tienen algún tipo de recibo, algún tipo de control que se está llevando? No, por hora no. Lo que pasa es que hay que diferenciar dos cosas. Este es un problema bastante técnico. Entonces tienes que ver, la entrega de agua es por hora, pero el pago es por metro cúbico. ¿Ya? Tanto metros cúbicos de agua consumido, tanto tiene que pagar.